¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis nietas, mis nietos, mis cinco hijos, mis nueras. Con el permiso de ustedes quiero mandar un caluroso abrazo, muy sincero, un besotote a la mayor de mis nietas, que todavía no conoce a sus primas, a sus primitas hermanas. Me refiero a mi nieta y a Milé, quien hoy está cumpliendo 14 gloriosos años. Estamos a un año, si Dios me presta vida, de sus 15 primaveras. Ojalá Dios me dé la licencia de verla llegar a esa edad, así como todas mis nietas, mis nietos. Así como vi realizados a mis hijos, a todos, menos al mayor, que es con el que todavía traigo algunos saldos pendientes por ahí para platicar con él todavía. Pero son los avatares de la vida. A todos ustedes, gracias por sintonizarnos, gracias por tenernos fe y confianza. Aquí cuando Germán me dio la oportunidad de llegar a Blog de FM es porque siempre vamos a hablar con la verdad y no a medias tintas, y no a inventar la noticia, no es nuestra costumbre. Cuando Esfera del Tiempo nació hace más de 21 años, fue con la objetividad informativa. Nunca burlarnos del auditorio, nunca burlarnos de nuestros lectores. Esfera del Tiempo tiene luz propia, tiene personalidad propia. Así como Blog de FM aquí tiene una gran personalidad, gracias por el espacio que nos brinda mi estimado Germán Semana con Semana. Gracias a todos ustedes por tener la confianza de recibirnos, aunque sea un ratito, semana con semana. Gracias, Dios los bendiga, esto es así. Vamos a comenzar con una nota que realmente muchos dicen ya está muy trillado ese asunto, pero no, no está trillado. Simplemente Esfera del Tiempo cuando investigamos, nos vamos a fondo en las noticias. Y lo que sigue pasando en el ejido de la griega, municipio del Marqués, ya no entendemos cuál sea la necedad de esa camarilla de Sacramento y sus cuates que siguen haciendo las suyas porque a fuerzas se quieren adueñar de una parcela que tiene nombre, que tiene propietaria, y es la señora Esperanza Medina Gutiérrez. ¿Les guste o no les guste? Bueno, el sábado hubo una asamblea clandestina. ¿Clandestina por qué? Porque en primer lugar, si fue asamblea de ejidatarios, no fue notificada a ninguna autoridad agraria, mucho menos fue notificada a Protección Civil Municipal para que estuviera pendiente en los protocolos y revisión si la gente al entrar había el gel respectivo, si entraban con cubrebocas. Ahí te encargo esas fotos, Andreita, si entraban con cubrebocas o no. Ahí vean, son contados los que llevan el cubrebocas. La siguiente foto, miren, el señor que se alcanza a ver hasta allá de gorra azul, allá por donde está el de rojo más adelante, ese es el tal Sacramento Rodríguez Bautista. Él es el agitador de todo el descontrol que hay ahí, porque él ha empecinado en complicidad con el comisario de Ojidal Benito Vázquez Estrada y su hierro el delegado municipal Gilberto González Castañón, en complicidad con el otro empleado municipal, José Luis Morales Ibarra. ¿Qué intereses oscuros hay en esa parcela? Pues tan sencillo como eso. ¿Quieren hacer a fuerzas un estacionamiento público ahí? Es más, en esa asamblea indebida, ellos sí llevaron el abogado que los está defendiendo. Pero lo más lamentable es enterarnos que varios de ellos amenazaron a la señora adulto mayor de edad, la señora Esperancita, que tiene 77 años. La amenazaron con cárcel. ¿Quiénes son estos sujetos para amenazar a la señora Esperanza con cárcel? Son autoridades, son autoridades agrarias. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Quiénes son ellos? Es la edad de piedra, o se sienten poncio pilatos y los... para crucificar, ¿ok? Ordenar, ¿cárcel? Ni todavía el abogado de estar casi, casi exigiendo la esperancita. Ya únase a ellos. Nada más que cuando salga la verdad de las cosas, que está por salir, y que vean los documentos que van a salir, y que vean las investigaciones previas que van a salir, se van a topar con pared. De todo esto tiene conocimiento el presidente municipal, Enrique Vega Carriles, que desde un inicio lo tuvimos al tanto de todos estos avatares. A él le habían hecho creer que la señora no es ejidataria. Hace ocho días que estuvo aquí mi compañero Aurelio Peña Tavera, tuvo en su poder el documento en donde acredita Esperancita como sucesor ejidataria de su difunta madre. O sea, estos señores tal parece que le juegan al vivo, se burlan de la ley, se burlan de las autoridades, o creen que el ejido es su ley y es su tierra. No es así. No se engañen ustedes. Y no arenguen a la gente a hacer una tarugada el día de mañana. Arengar a la gente es muy fácil. Después controlarla es más difícil. Yo sé por qué se los digo. No se vale estar ya calentando cerebros. Calentar cerebros es muy fácil. Y lo vuelvo a repetir, lo dijimos hace ocho días aquí en este espacio. Sacramento. Y voy a repetir la retajila de nombres otra vez, para que no digan que aquí mentimos. Sacramento Rodríguez Bautista. Jerónimo Luna Vanegas. Vanegas, eh. Benito Estrada Vásquez. Monifacio. Estrada Hernández. Agripina Ramírez Sánchez. Felipa González N. Y demás que los acompañan en la orquesta desafinada, los hacemos responsables. Igual que a los servidores públicos municipales. Porque el delegado municipal, le guste o no le guste, al señor Gilberto González Castañón, es un servidor público municipal, es delegado municipal de la griega. Junto con el otro empleado municipal, José Luis Morales Ibarra, los hacemos responsables, públicamente, de la integridad, de la salud, y de la seguridad, de la señora Esperanza Medina Gutiérrez. Esto ya nos juego. No abusen. No abusen de que la señora es todo corazón. Varios compañeros ya estuvieron conmigo ahí en el terreno de los hechos, ya tomaron fotos, ya caminaron la parcela. Fueron testigos del despojo que intentan hacer ahí. Aquí ya no nos interesa si por ahí en uno de los empleados municipales nos dijo periodistas tarados y como dijo mi compañero Aurelio Víctor, hacerle caso a tontejos es hacerle caso a lejos. No te cases con eso. Y no nos casamos con eso. Pero si hay algo en lo personal que quieran aclarar con un servidor o con los demás compañeros reporteros, estamos para servirlos. O sítenos en el CAM y ahí que su área de prensa del municipio convoca una rueda de prensa y que digan ¿saben qué? Ustedes reporteros mienten con toda la extensión de la palabra. Lo que fueron a investigar es pura falsedad. Pero aquí curiosamente el municipio ¿por qué tendrían que intervenir en una cuestión federal? Porque si eso es lo que pretende José Luis Morales Ibarra de que prensa municipal intervenga pues está mal porque la prensa municipal no se va a meter y menos en una cuestión de giral. Despénseme que así se los diga pero es cierto. Totalmente cierto. O sea, ya dejen de estarle jugando al vivo. Y los hacemos responsables nuevamente. Voy a corte y regreso. El negocio es algo que termina mal. Escucha bien, hermano porque esto te hace daño al negocio de la droga y es algo que termina mal. Esto siempre acaba. Esto siempre acaba. Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Problemas en la piel Termatología clínica cosmética quirúrgica Enfermedades de la piel cabello y uñas Doctor Marco Antonio Bolaños Aguilar Termatólogo Certificado Consultas a 442-753-8160 Ubicado en Clínica Hidali Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Mi nieta Yambile ojalá te la estés pasando bien en este tu catorceavo año de vida Dios te cuide mi hija te quiero mucho ya tendré el gusto de conocerte primero Dios Vamos a entrar aquí tuvimos hace unos meses a Denise Ponce quien trae una fundación Taquito de Sal En aquel entonces aquí en Blog de FM nos dio a conocer el proyecto de Querétaro con valores fue premisa en Blog de FM desde el mes de abril que bueno que el gobernador Mauricio Curi González apoyó ese tipo de acciones y el domingo pasado dio arranque allá por el estadio Corregidora el programa de Museo Memoria y Tolerancia Somos Querétaro Sociedad de Respeto en aquel entonces ahí está el gobernador Somos Querétaro en aquel entonces nos decía Denise Ponce que debido a los acontecimientos desafortunados recientemente donde se vio afectada la idea de nuestro estado por lo que queremos incentivar y recordar nuestros valores fundamentales que nos representan en el estado que vio nacer nuestras leyes fomentando así los mismos en nuestros niños como en el respeto justicia integridad libertad unidad solidaridad integridad responsabilidad y equidad y equidad fue lo que aquí nos dio a conocer en aquel entonces Denise Ponce y fue agradable ver todo lo que aconteció el domingo ahí en el estadio a un lado de la esplanada en la zona sur del estadio allá por donde está Plan Vida ahí fue el evento el magno evento el domingo en presencia del señor gobernador quien dio a conocer todos los pormenores inclusive que se tuvo una actuación especial de la banda del estado hubo de todo fue una fiesta familiar por eso el estadio corregidora a grandes letras tiene ahí tolerancia tolerancia que es la que debemos de tener todos porque tal parece que la tolerancia es lo que se está perdiendo ya en el ente social social el día que perdamos la tolerancia ese día va a haber una descomposición muy drástica en todo el país y en todo el estado tolerancia hasta de aguantar al que si vas manejando el que se te vaya cerrando que te vaya mentando la madre si caes en el juego de la provocación lo hemos visto los desagradables acontecimientos donde se bajan a agarrarse a golpes mujeres y hombres porque ahora ya es pareja la cosa el día que realmente todos terminemos perdiendo la tolerancia a donde vamos a ir a parar que país como diría nuestro compañero finado amigo Paquito Maldonado que país tolerancia significa muchas cosas el respeto en uno mismo el respeto hacia ustedes el respeto el respeto de mi parte a ustedes como televidentes que nos hacen favor de sintonizarnos aunque sea un ratito todos los martes el respeto que yo debe tener hacia Andreyita que me auxila ahí en controles el respeto que debo tener aquí a Germán aquí en Blog de FM y la tolerancia que tiene Blog de FM a veces para tolerar aquí los avatares de mis programas donde se dicen realidades por muy crudas que sean tolerancia que es la que no se tiene en muchos lados de México tolerancia que no tienen los ejidatarios no todos de allá de la loma la griega en el marqués porque eso que están haciendo esa camarilla de cuates de Sacramento y dos empleados municipales es intolerancia ah porque ellos no toleran que una señora ya grande sea propietaria de esa dimensión de parcela porque para ellos ya echaron ahí el el ojo es un gran negocio el que se les está yendo de las manos tolerancia es la que no tienen personas cuando ven manifestaciones públicas por intolerantes que no respetan el trabajo de terceros que les hace bloquear una calle y que uno si tiene toda la sociedad tiene que tener tolerancia hacia ellos cuando ellos son intolerantes tolerancia la que está teniendo gobierno del estado ahorita ahí afuera de plaza de armas con los antorchistas que ya tienen meses ahí que empezaron reclamando agua y ahora ya reclaman todo tipo de servicios tolerancia a la que tiene gobierno del estado con los triquis que se manifiestan a cada rato donde yo los invito a que vayan a conocer la colonia nueva realidad donde vive toda la zona triqui no es una colonia cualquiera no es una colonia popular cualquiera y que digan que tienen necesidades ustedes van y recorren la colonia de los triquis la nueva realidad hasta con su parque y todo y se quedan asombrados de los caserones que ahí tienen mi respeto es para ellos que bueno que llegaron a Querétaro y se asentaron y Querétaro los recibió bien pero por favor ya no fastidien al gran núcleo de la sociedad que si trabaja y que sale a trabajar que va por niños a las escuelas las mamás que van por sus hijos a escuelas o a los kinders o a las guarderías y se les antoja bloquear calles eso es ser intolerante ah pero la sociedad si debe ser tolerante para soportarles todo eso la palabra tolerancia tiene miles de significados y no rompamos ese tabú de la tolerancia o sea las autoridades si deben ser tolerantes para todo y donde quedamos nosotros como sociedad que a veces somos intolerantes exigimos exigimos y exigimos y que aportamos coadyuvamos con el gobierno coadyuvamos haciendo denuncias cuando vemos fugas de agua coadyuvamos cuando vemos montones de basura para pasar los reportes oigan aquí no pasa el camión de la basura no al contrario si vemos las bolsas de basura las pateamos y nos vale que se haga el reguero porque hemos visto personas que les vale que patean las bolsas de basura y que se haga el reguero en la calle intolerancia cuando vemos que van sujetos con sus mascotas en las calles mejor no los saquen a pasear como los jalonean como los patean como los golpean dentro de sus hogares que se cansan no se cansan de darles patadas a los pobres animales cuando el animal es dócil pero aguas porque los animales son impredecibles no saben en que momento les van a zorrajar el mordisco debemos aprender a ser tolerantes la tolerancia es la que a veces no la tenemos y lo que está pasando ahorita en el municipio de Iguimilpan híjole ahí ya no sabemos quién es quién o cuantillamas les recomiendo a todas las nuevas generaciones y a la gente que no vio esa película de allá de los 70's busquenla en Netflix Canoa San Miguel Canoa en Puebla como un sacerdote arengó a la gente a la violencia lo que hoy pasó en Iguimilpan ya no sabemos si fue show montado o no nuestras condolencias al joven que asesinaron con todos los policías municipales solamente la fiscalía es la que trae las investigaciones y no nos gusta meternos en eso lo que se ve hoy en Iguimilpan que ahí le voy a encargar a Andreyita las fotos no debe de pasar si el secretario de gobierno salió a dar la cara porque pues el señor este que gobierna o mal gobierna ahí en el municipio de Iguimilpan Juan Guzmán pues no debe de estar pasando créanme lo que yo he recorrido todo el estado de Querétaro yo nunca había visto una situación como la que hoy se vivió en Iguimilpan yo nunca había visto eso aquí en Querétaro lo hemos visto en otros estados cuando la gente se enoja o quienes arengan a la gente por eso vuelvo a decir tengan cuidado cuando arengan a la gente a hacer cosas que no son debidas porque son cosas que se salen del control hay que tener mucho cuidado si tienes por ahí esas imágenes de veras esto no debe de pasar ahí vean ahí ahí llevan al secretario de gobierno municipal amarrado de las manos la siguiente vean ahí van con pancartas ok mi respeto a los dolientes ahí están entrando a la presidencia municipal esto es lo que no se estas escenas no son saludables para el estado de Querétaro vean ahí caminando por las calles céntricas del poquito atractivo que tiene la cabecera municipal de Guimilpan ahí está parte del video que tan amablemente Andreita logró conseguir por ahí vean inclusive al muchachito que lleva la soga en el cuello o sea hagan de cuenta que estamos viendo y valga la redundancia de la comparación cuando hacen el paseo del buey en el municipio allá en el pueblito hagan de cuenta que es similar que llevan al buey ahí amarrado o sea vean ustedes esto o sea yo no soy quien para criticar esto pero lo que estamos viendo no se juzga vuelvo a repetir nuestras condolencias a la familia pero como que alguien por ahí está arengando hacer esto que no se debe de hacer ahí están es la parte de atrás el patio de atrás de la presidencia municipal ahí ya van entrando para la presidencia municipal vean ah no ya van saliendo no porque ese es el patio principal de la presidencia mira ahí está la fuente y a mano derecha está a un lado está el salón de cabildo y en el otro lado está la oficina del presidente si ahí ya van saliendo tienes toda la razón o sea atravesar de patio a patio esa es la calle principal que uno entra desde para Huemilpan ahí esa es la calle principal lo que ven el edificio que ven ustedes acá color pistache es el color de la presidencia municipal donde Juan Guzmán indebidamente había puesto sus iniciales hasta que un servidor un día que paseó por ahí de noche que veníamos de Amialco vimos ahí la retajila las iniciales de Chihuahua pues que Huemilpan es de Juan Guzmán ahí lo que ven al lado de ustedes al lado derecho es el atrio de la iglesia de Huemilpan díganme ustedes si esto es saludable para el estado de Querétaro yo ahí se las dejo ustedes saquen sus conclusiones vuelvo a repetir la familia tiene derecho a manifestarse pero hay normas voy a corte y regreso esta es tu cara con cocaína esta tu cara cuando bailas esta es tu cara con cristal esta tu cara en un domingo con tu familia esta es tu cara con fentanillo esta tu cara cuando ves el amanecer piénsalo bien al final al final con que cara te quieres quedar con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida busca la línea de la vida 800-911-2000 mejor métete esto en la cabeza para vivir feliz no necesitas meterte en nada la piel la piel guarda una perfecta armonía con el resto del cuerpo por ello debemos aprender a cuidarla desde adentro dermatología integrativa by doctora cristina liébana es una clínica un espacio donde se ofrece la dermatología desde lo científico y medicina basada en evidencia pero incorporando la buena alimentación mejoría de las emociones y mucho más para restablecer la salud integrativa si requieres una cita de valoración dermatológica agenda una cita fácil 442-330-5698 inspiramos bienestar que el mezcal y el guaro borren los lugares hoy me fregaste el coro con todos tus cuentos de ficción y a mis compas les decía que eras parte de mi vida yo no tanto te creía lástima tenían razón lo tuyo es la hipocresía fíjense lo que son las cosas mientras el gobernador anda chambeando a vapor candiente van a decir este palero ya está alabando a mauricio curi piensen lo que quieran es mi obligación dar las noticias mientras él anda inaugurando que hoy como fue al municipio de Landa de Matamoros un saludo a mis amigos de allá de Landa de Matamoros que son bastantitos inaugura el gobernador nueva casa de justicia en Landa de Matamoros el recinto permitirá una mayor respuesta por parte de las autoridades y mantendrá coordinación en tiempo real con el municipio de Jalpan de Serra penal de Amoles y Arroyo Seco para tal efecto se destinó una bolsa de 9.1 millón de pesos para la construcción del edificio beneficiando a 16 mil queretanos en la zona serrana tenemos que buscar que la gente viva en un lugar en paz Mauricio Curi González pues creo que todos deseamos la paz creo que todos buscamos la paz y lo decía yo esto viene a colación con lo del programa que arrancó el domingo tolerancia los valores que es bueno que se den este tipo de acciones yo conozco la Sierra Queretana conozco palmo a palmo los municipios y no soy el único hay muchos compañeros que conocen todos los municipios pero si me jacto de decir que tengo amigos en los 18 municipios que cuando yo necesito de una información real y verídica sea quien llamarle ¿por qué? porque la gente nos tiene confianza nos hemos ganado el aprecio y el respeto de la gente de la zona serrana y el aprecio y el respeto de la gente en cada uno de sus municipios porque saben que no lucramos con información ni choreamos la información ni toreamos la información así de sencillo le gusta a quien no le guste o le pese a quien le pese Víctor es Víctor y asumó la responsabilidad de mis palabras siempre como le digo nunca voy a decir algo yo que afecte a terceros ni voy a decir es que Juan Penas me dijo esto es que María Lunetas me dijo esto no con la información no se juega y menos burlarse de ustedes como televidentes cibernautas o como lectores de la esfera del tiempo eso sería un sacrilegio informativo para mí burlarme de ustedes que merecen todos mis respetos y yo al contrario día con día debo de luchar por ganarme más la confianza de ustedes y el apoyo de ustedes y ya que estoy hablando de confianza y apoyo gracias a las personas que nos están teniendo fe yo no era muy amante de abrir una página en el face gracias a mi amigo Rubén que me convenció ahí va pian pianito la página los que quieran verla bienvenidos los que no la quieran ver pues está bien es su derecho ustedes son libres de abrir los portales o las páginas que quieran pero vamos versátiles vamos plurales ni a favor ni en contra plurales y la queja que subimos del transporte público el día de ayer que es el talón de Aquiles desde la época de José Calzada Rovirosa porque desde que aparece lamentada Red Q para atrás aunque lo criticábamos pulpo, camionero lo que fuera pésimo servicio van los camiones había servicio de transporte desde muy entrada a la madrugada hasta muy entrada a la madrugada también usted era libre de irse a una función de cine de ir a bailar inclusive con la novia con la querida el pachuco la amante lo que fuera sabía que iba a encontrar camión rumbo a su casa a esas altas horas de la noche ah pero alguien por ahí prende la marita mágica y ahí va la red Q y sopas de la noche a la mañana desaparecen rutas y fríguese los usuarios a caminar kilómetros y kilómetros para llegar a sus trabajos que muchos no llegaron es más lo he consignado en este programa empleadas y empleados de gobierno del estado y municipios del municipio de Querétaro perdieron sus quinquenios por un día de trabajo que llegaron tarde o que no se no pudieron llegar a su trabajo porque no había transporte o sea de la noche a la mañana quitaron rutas sin decir agua va jodanse quien le lavó por ahí el cerebro en aquel gobierno entonces quien sabe de quien fue la mega obra o el megaproyecto que fue un desastre ah pero por ahí creo que un señor Marcos Aguilar cuando era diputado local con fanfarras y todo anunció ahí en el Gómez morir no que el transporte va a ser a tu lujo lo más chingón que va a tener México a nivel nacional ahí está la chingonería de transporte y esa la anunció Marcos Aguilar siendo diputado local porque él tenía la comisión de transporte público de comunicaciones y que me digan que no es cierto y que yo aquí miento que muchos por ahí le dicen el innombrable pero yo sí digo los nombres lo que publicamos ayer en el portal es verídico el taxista no miente él dijo yo diario recojo operadores que se hospedan en X hotel no menciono el nombre para no darle publicidad y son cinco o cuatro operadores los que tengo que llevar hasta la base de allá que está de sombrerete dando la vuelta como si fuéramos para la creo que es bulevar la de la nacional no me acuerdo que está en la zona norte la base son choferes que vienen del ADO porque aparte hay 30 choferes más que ahí si llega un crubus a recogerlos que es el que ya viene cargado de gasolina o dice lo que les pongan y los lleva para ir por sus respectivas unidades que les toca manejar durante su horario de las 8 horas porque ellos si vienen con su salario que les paga el ADO con sus prestaciones fríguense los que están acá los que contratan es más ayer cuando venía yo del centro cívico la ruta que venía yo ruta 12 el operador traía su camisa del uniforme del ADO aquí de ese ADO y venía y como me tocó sentarme atrás escuché toda la plática que venía diciéndole no sé si era pasajero o era alguien que andaba adaptándose a conocer las rutas le dice yo a tales horas recoge el vehículo y a tales horas lo entrego y me voy en friega a la central caminera para mi unidad porque salgo a México o salgo a donde vaya el viaje ahí es cuestión de la empresa hemos visto que le han dado de parte del IQT a la empresa ultimatums pero se lava las manos y nada más dicen es que la empresa no está cumpliendo y que cuanalo turistiano en las unidades porque las fotos que publicamos ahí no no mienten porque es otra cosa turistiano ¿por qué no te subes Gerardo cuanalo santos en un camión que venga hasta el full de pasaje sabes que te van a mentar la madre porque te la van a mentar cuanalo y no te vas a arriesgar a eso y sabes que no va a faltar el ama de casa o empleada que hasta alguna cachetada te vaya a querer dar vean sus gracias que están haciendo ahorita con nosotros los usuarios la gente se sube enojada estresada quiero pensar que cuanalo ya fue ya estuvo en un parador de los más conflictivos allá en la zona norte en Bolaños en Menchaca allá por la UTEC en Satélite allá hasta las Lomas acá arriba Lomas de Casablanca quiero pensar que ya estuviste de madrugada en esos paradores y que veas como la gente lucha para treparse al primer camión que pase quiero pensar que ya viste amas de casa o jefas de familia caminando con sus niños para llevarlos a una guardería o llevarlos a un kinder cuando hay clases quiero pensar que ya lo viviste es todo eso cuanalo quiero pensarlo te doy el beneficio de la duda ahí pero no nos mandes fotos no suban fotos donde el camión va vacío y hasta vas acariciando a una criatura las fotos no mienten con algo y no es nada personal contra ti te lo hemos preguntado cuando ha habido ruedas cuando te han hecho entrevistas banqueteras es un hueso duro de ruedas el transporte público y ya no decimos de cómo andan las tarifas locas de los taxistas qué decir de los ubers o no ubers qué decir de los taxitel plus y toda esta tetela de aplicaciones que hay en los taxis bueno yo cada rato soy testigo de que la gente ya se enoja es que carajo Víctor me descontaron de mi tarjeta tanto y el servicio no llegó porque me canceló ya es que no me canceló y como ya me descontaron a mí lo de mi tarjeta ¿por qué? porque tienen una aplicación ya ese pasaje ya se lo chupó el operador y no pues que ya no llego pida otro pero ya estuvo el descuento en la tarjeta del usuario de veras que el transporte público es la piedrita en el zapato salud ahorita nos echamos unas cheves es la piedrita en el zapato del gobierno de Macubo ya mencioné dos exgobernadores ¿dónde empezó el conflicto? casi al final si no es que faltando un año para concluir el gobierno de José Calzada la papa caliente que le heredó o sea él ya sabía que iba a ganar el pan y la papa caliente que dejó como lo dije y vuelvo a repetir criticábamos si el pulpo camionero pero había servicio la gente que es lo que pide a gritos devuelvan las rutas que nos quitaron tan sencillo como eso se los dice alguien que lo vi los que lo vivimos a diario que andamos en en esos camioncitos ayer yo en la Alameda esperando la ruta 12 la 12 o la 81 una hora para poder subir al centro cívico porque ya un taxi de la Alameda al centro cívico o te cobra los 70 o te cobra los 80 y ya cuando salgo del centro cívico más de una hora para que pasara otra vez la ruta 12 pues a los que lo vivimos en carne propia sabemos de que estamos hablando lamentablemente yo no tengo vehículo de cuatro ruedas voy a corte y regreso los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados bajo su efecto el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche busca la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada nunca es tarde para conseguir la sonrisa que deseas en Dental Expert te ayudamos a lograrlo somos una empresa dedicada a brindar servicios odontológicos con los mejores estándares de calidad de higiene nuestros especialistas te asesorarán sobre la mejor solución para tu caso clínica odontológica ortodoncia acércate a Dental Expert tu mejor sonrisa te está esperando Dental Expert agenda tu cita 442-340-7683 442-245-2550 ¿Cuál es tu motivo para sonreír hoy? Avenida de los Arcos número 103 Colonia Caleza visita tu odontólogo por lo menos dos veces al año Ya que sobrio no me da No, no, no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso Gracias por continuar con nosotros y gracias por habernos sintonizado aunque haya sido un ratito aquí no decimos más que verdades las cosas claras tal y como son Quiero agradecer a los que nos hacen favor de vernos y escucharnos a mi estimado Germán a Reita y Incontroles Hay una nota que me llama la atención que un día leí del ingeniero Roberto de Roberto Ignacio le dio la vera hoy diputado federal del PAN que dijo el no a la alianza con el PRI aquí en el Estado Sí, usted lo dijo como diputado federal como dicen dentro del PAN él es neopanista acuérdense que esa palabra neopanista la implementó aquí en el Estado Julio Sentíez cuando empezó ese tamborcito de guerra política de adversarios políticos que se agarren a madrazos como se agarraban en el PRD o los madrazos que se dieron los de Morena ahora en sus elecciones donde usaron los recursos públicos a diestra más no poder que hasta el que salió más votado su mismo amigo en su columna lo columneó de que usó los recursos públicos y ahora ya es dueño de Morena ustedes saben a quién me refiero al ex rector de la UAC aguas porque algo se avecina en Morena donde creo que la violencia va a aumentar al rojo vivo pero en fin vamos a dejar que ellos sean los que resuelvan sus conflictos y entrarnos ahí de que se apuga los pulchan o no a balderas puga los pulchan o no ya dejemos que sean ellos los que se arreglen ahí él dice que no a la alianza pero sin embargo que cree distinguido diputado que acá en el estado mientras las dos dirigentes estatales del PAN y del PRI Leonor Mejía y Abigail Arredondo pues están sentados a tomar café y quiere decir que están cocinando la alianza PAN-PRI son válidas las alianzas así como son válidas las coaliciones no creo que Morena en el 2023 para el estado de México vaya a ir solo no creo que para el 2024 vaya a ir solo y diga aquí mis chicharrones suenan y yo soy el más potente y ahí les voy son alianzas son colecciones vamos a ver cómo se fabrican estas cosas voy a cerrar diciendo con esto que dijo el gobernador y ojalá esto que voy a decir le quede claro a Sacramento y Jumentos que le acompañan ahí en el ejido Loma la Grega a los operadores del CROBUS y demás a los municipios donde la situación no anda muy bien también por algo y el gobernador fue a entregar la casa de justicia a la sierra y me quedo con lo que dijo lo que tenemos que defender en Querétaro son nuestros valores tenemos que buscar que la gente viva en un lugar de paz y cuando hablo de paz no hablo de la ausencia de guerra hablo de las mujeres que no tengan miedo que los niños se sientan tranquilos jugando y que los papás cuando dejemos a nuestros niños sepamos que vivimos en una comunidad en una unidad una unidad común en donde nos cuidamos unos a otros lo decía yo hace rato la tolerancia la tolerancia no va a haber quien diga uy este diablo como sacerdote o como iluminado no es por ahí no es por ahí pero pues gracias a Dios tuvimos formación escolar y académica sabemos lo que decimos a que nos enfrentamos a que no nos enfrentamos salgo de la casa de ustedes a trabajar con una limpieza y con una transparencia muy tranquilo y regreso muy tranquilo a la casa de ustedes me doy el lujo de caminar con la frente en alto me da gusto escuchar los comentarios a espalda de ustedes gracias de veras de corazón gracias y le agradezco aquí a Germán la confianza en días pasados estuve en un lugar público y fue grato ver que personas volteaban a verme que yo no conozco y fueron gratos los comentarios gracias de veras a ellos gracias por tomarse un minutito de vernos aquí gracias a esta nueva tecnología gracias a esta gran amiga reportera y conductora sobre todo conductora de noticias que conozco desde hace muchísimos años que la conocí ahí en Multimundo Radio estaba embarazada en aquel entonces que estaba ahí con mis amigos y hermanos como así les digo a Joaquín San Román y a mi estimado y fino amigo Andrés Esteves que me han brindado su amistad y su saludo su confianza ella estaba con ellos me la encontré en días pasados y me preguntó ¿sigues con tu suplemento? sí sigo con el suplemento ya llevamos 21 años y la palabra que dijo eres toda una institución gracias de corazón Mónica gracias de corazón pues todavía como institución pues como que nos falta mucho pero ahí va pian pianito 21 años de estar al servicio de ustedes 21 años que me ha dado más alegrías que insatisfacciones a veces las cosas pasan en el aspecto familiar cuando uno no lo desea pero pues son las cosas que a veces uno no trae los destinos ya trae los destinos marcados pero de uno depende y no me pongo como ejemplo ni soy padre ejemplar pero me siento orgulloso de todos mis hijos de mis amores de mis nietas y de mis nietos y lo digo aquí delante de ustedes ya habrá oportunidad de platicar con mi hijo Víctor Manuel y gracias por tus tres hermosos nietos que me diste y a Milena mi respeto es amor sigue disfrutando tus 14 años Dieguito y Gael ya platicaremos largo y tendido porque hay mucho que platicar mejor los quiero mucho la distancia se viene acortando pero pronto Dios mediante estaremos juntos y vamos a platicar largo y tendido y me van a cuestionar todo lo que me quieran cuestionar es válido pero son mi sangre a final de cuentas y vuelvo a repetirlo creo que para un padre no hay mayor orgullo que los hijos y lo vuelvo a repetir mis nietas que son mi adoración y mis nietos aunque los conozco en fotografía nada más o que he hablado con ellos ocasionalmente vía telefónica que Dios me ha dado esa oportunidad de veras no soy quien para darles clases de moral pero es mi manera de sentir la manera de ver las cosas y lo vuelvo a repetir no los envidio al contrario le doy gracias a Dios a todos mis amigos y amigas que todavía les viven sus padres y mi único consejo que yo les doy quieranlos ámenlos respétenlos ustedes tuvieron la dicha de tener padres Dios así lo quiso que yo quedara huérfano cuando yo tenía cinco años y medio es difícil voltear hacia atrás y no hay con quien te acurruques tienes mucha familia así pero no es lo mismo una madre o un padre yo esa combinación les hago a mis amigas y a mis amigos tienen a sus padres búsquenlos respétenlos quiéranlos ámenlos es lo más valioso que Dios nos pudo haber dado porque de ellos tendamos a ser tolerantes con los que tenemos a la derecha y a la izquierda el que tenemos enfrente y el que viene atrás y a la hora de conducir manejemos con precaución y más si traemos bebés y la recomendación por favor ya dejen de manejar y van así o no en reita van manejando o viceversa las señoras van manejando y van a ver que ceja le quedó mejor pintada o si las pestañas no vayan de tricolor y van chuleando no no son culpables los que van a sus lados de una una imprudencia de ustedes a la hora de manejar o que por ir al celular o irse chuleando el camino no vean que una persona distraídamente se atravesó un alto y se lo lleven porque de veras así como son de utilidad estos aparatitos son de alta peligrosidad y más cuando se va manejando un vehículo y de veras cuando vayan a los restaurantes ah si este güey pues que se trae ya se siente tan San Bonifacio de San Roque de los cacahuates o no se que pero de veras da risa ver en los restaurantes familias enteras que cada quien está absurdo en el celular no permitan que los celulares acaben con sus convivencias familiares es cierto hay hogares y me consta que cuando van llegando si hay el papá a ver hijitos aquí me depositan sus celulares aquí no hay celulares hay quienes lo mandan a la goma y hay quienes lo respetan esto es una herramienta de trabajo esto es para un aviso oportuno para un secuestro una ofensa o algún maltrato pero para chacotear pues quédense en su casa a chacotear con el celular les agradezco que hayan tenido paciencia y tolerancia de estarme escuchando no soy San Víctor soy Víctor Felipe un ser humano como ustedes como Andréita como Andrés como Germán y todos Juan Pelos Juan Padrote Juan de Dios lo que sea soy un ser humano no soy superior a nadie ni tengo por qué serlo y mucho menos decir es que yo soy el más chingón de los tampoco al contrario yo lo aprendo a mis compañeros de antaño y de las nuevas generaciones ¿por qué? porque me gusta escucharlos y aprendo de ellos y qué padres cuando se acercan a pedirte una opinión así es como debemos de intercambiar debemos de interactuar interactuar como sociedad les agradezco mucho Andréita gracias por la paciencia y tolerancia te diviertes aquí conmigo ya lo sé ahí nos debemos unas digo un refresquito ya estaba yo diciendo este saludo mi estimado Germán ¿dónde estás? gracias a todos ustedes mi hija Yamilé sigue disfrutando tu cumpleaños te adoro mi princesita Dios te bendiga cuídate mucho a todos ustedes Dios los cuide feliz inicio de semana que ya es martes Dios los bendiga nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.